buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de syspila bueno voy a hacer un breve resumen de lo que ha sucedido hasta ahora tenemos a laura y a max que son dos monitores que se dirigen a hackers quarry al campamento de verano para trabajar ahí el verano pero por el camino tiene un accidente se encuentran con un poli que tiene una pinta muy extraña y el poder dice que no que no vaya a la hackers quarry esta noche que se vayan a un motel al motel javier pero claro como no ellos al final decían ir a hackers quarry llegan ahí max es atacado por algo luego aparece el poli loco este que le pega dos o tres tiros a max entiendo y le mete una inyección en el cuello a laura y laura se queda inconsciente bueno hasta ahí bien y luego empieza ya después del título pues pues empezamos con los monitores que sí que han asistido al campamento todo muy bien hasta que se está acercando la noche y el director el señor hackers que así le llaman de les dice que se tienen que ir ya y claro pero pero el motor no enciende el motor del vehículo está roto y claro él dice que se tienen que ir ya y pero claro el motor del vehículo no enciende entonces claro no hay otra que se tiene que quedar ahí esa noche entonces le dice a uno de ellos que bueno que se encierren en el edificio y que pasen la noche encerrados en el edificio cosa que no sucede por supuesto y que él por la mañana volverá claro porque él lo de hacer viajes de ida y vuelta y tanto eso eso no va a ser que no va a ser que pasa de cacharse entonces eso vamos a ver qué vamos vamos a ver qué sucede ahora pues aquí estamos abandonados en lo más recóndito con el ingenio como única guía prevalecerá la humanidad o acaso el hambre hará que recurramos a comer la carne de los muertos como en esa película del avión primer plato filete al jacob una carne contundente y sustanciosa aunque puede dejar un sabor irritante en el paladar un gusto adquirido según dicen joder qué parece que estés enhebrando una aguja con una salchicha no te pases casi lo tengo vale adiós y por cierto tus analogías son ofensivas ya casi está un momento patear la puerta patear la puerta no 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 ajá esto ya está no se quiera patear la puerta no se quiera patearte no se quiera patear la puerta violar su horquilla madame No ha estado mal Juguetona Sarcástica, juguetona Eres hábil con las manos Sarcástica, ha tardado A ver, yo aquí Voy a intentar Que por lo que estoy viendo Va a ser complicadísimo Pero voy a intentar que los clichés Los tropos de las películas Que no sean, que no existan aquí En este juego, aunque ya te digo que va a ser difícil Me gustan hábiles con las manos Bueno, dicen que tengo Dedos mágicos No es cierto Vale A ver Si fuera una birra ¿Dónde me escondería? Pip, 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 pip Oye, ¿qué haces? Imbécil Es mi radar Para detectar birras Como no me había dado cuenta De lo estúpido que eres ¿Qué? Pero Es mi radar ¿Sabes qué? Tú a lo tuyo Los niños han destrozado este sitio ¿Qué tal te digo? El señor H Adora los accesorios Es un campamento de niños No sé yo No sé yo cómo va la historia En este campamento Pero bueno Está cerrada Creo Ah, sí, claro Se va a abrir No sé qué esperaba Oh, sí, señor ¡Premio! Mira qué grandes las tengo Verás Le haces un agujero Le echas vodka Y fiesta ¿Se le echa el vodka sin más? Sí Es lo más divertido Que harás con el agujero O Bueno Lo segundo Va He dicho que quiero Que se abrieran todos Porque Estoy cambiando opinión Vale Os voy a dejar solos Y Voy a ver si encuentro algo más Por ahí Vale Harum ¿Es Karum? Harum Es Karum Estos panfletos Anuncian Un circunbulante Llamado Harum Es Karum Por la fecha Se sabe que fue Hace seis años Amigo Ah, vale Vale Vamos encontrando pistas De lo que hemos ya descubierto Vale Vale Esto es lo que se encontró En el bosque A saber Que hace Chris Hackett Con estos posters Vale Ya Eso debe haber olvidado ¿Qué tal es? Vale Sí Vale Perfecto No O sea Vale Me quedo igual Bueno Sabemos que hay un circo O que había un circo Cerca Hace ya un tiempo No No hay nada No hay nada Tampoco Ah, por para allá Esto es lo de Vale Entiendo que no ¿Quién compra estas mierdas? Había visto ahí Joder Qué susto La madre Lo parió Un baúl abierto Parecido que había ahí En el bosque Bien Bien Vale Puerta abierta Que a lo mejor es una puerta de huida De en algún momento O sea Me parece perfecto Vale Aquí no hay nada Vale Aquí habéis dicho que tampoco Quiero buscar todo Muy bien No quiero dejar ni cartas Ni pistas Ni historias Hola amiguitos Ah, sí Ah, sí Asustar a Jacob Dejar a Trecho Ah, ya Asustar a Jacob Dejar a Trecho Si esto es como un Tintown Y esas historias Asustar a Jacob Puede que después alguien utilice esa máscara Y Jacob se piense Que es David No, 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 no Creo que me estoy pasando un poco Bueno Tampoco lo tenés A ver Vale Yo soy de los que da De los que da muchas vueltas Buscando cosas Que ruido Si no es una puerta abierta No sé o algo Plan de renovación Los planos de las reparaciones estructurales De la chimenea Del edificio principal Sí, que parecía estar un poco pocha Según lo que hay escrito Chris Hackett no tiene el dinero Para hacerlas ahora mismo Vale 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 Perfetto Vale 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 Prima dice que la viana da Voy a ponerle por aquí Vale Que habrá ahí detrás Cerrada Ya venimos a Jacob Jacob Ven a ver esto A ver si haga hacer imbécil Porque por el rato está haciendo imbécil Vale, muy bien Puerta Prepárate bien Porque Te vas a encontrar con tu creador Madre mía Ya Bien La mina de oro Pero qué barbaridad Por eso estaba bien cerrada Congelador ¿Se cabreará si nos llevamos su alejo? ¿Qué? No Nos ha dejado tirados Y eso va contra Los derechos humanos O algo Sí Claro Bueno A ver qué tenemos aquí Aguanta No queremos que se cierre la puerta Hombre ¿Has pensado? Oh Sí señor Perfecto Ya está Boom Echará un vistazo Adelante Bueno Toca que vamos A ver No tenemos que cierra Vamos a hacer una Una búsqueda rápida Oh Mola ¿Qué? ¿Qué es? Un arma Oh Mola Y un Código 7739 7739 7739 Vale Ya está Dios No ¿Quién es más tonto? Por Dios No Esto no Parecía en lista Uf Jacob Ven a ver esto Es que no puedo Soltar la puerta Parecen Suministros De acampada Muy bien Pero ya tenemos Tiendas Así que Vámonos Colección de pruebas Mochilas destrozadas Con restos De sangre seca ¿Habrá sido un oso? Puede Pero no sé Hay que veríamos aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está Era por la cerveza Y Vale Y ahora no Que tenemos esto Que Así Vale No habrá ningún nombre ¿Eso qué es? ¿Una bala? Vale, joder Bueno, al fin Vale Pues ya estamos Venga, crack Nos vamos Entonces ¿Te vas a llevar el arma? Sí Hay osos Muy bien Pues yo voy A buscar algo Para llevarnos Al campamento Ah, esto como yo Antes que tú Pasando por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí También os digo Que podrían hacer Que los personajes Corrieren un poco más Porque Vamos Eso es Abierta Oye Pero que bien ¿Qué más hay ahí? Fuegos artificiales Oh, anda ¿Cohetes? Sí Pero no creo que No, no, no Emma ¿Cohetes? Uf Coger cohetes Dejar cohetes No A ver Vamos a pensar un poco Si cogemos los cohetes Algunos de ellos Se pueden hacer daño Porque son medio Ya sabemos cómo son Medio tontos Pero también podemos hacer daño Algunos de No sé El bicho ese Que había ahí en el sótano Vamos a asustarlo Yo qué sé Si los dejamos Ahí se quedan A lo mejor siempre tenemos la opción De usarlos Venga, va Los voy a coger A lo mejor los podemos usar ¿Sabes? Tienes razón Bueno, no ¡Cohetes! ¡Sí, joder! ¡Sí, cohetes! Os voy a decir algo más ¡Cohetes! Vale, muy bien Oye Oye Ahí atrás He visto Unas mochilas rotas Están destrozadas Y parece que tienen manchas de sangre Eh, eh Para Para Alto ahí No, pero ¿en serio? ¿Me está contando que han contado un mochilas? ¡Oh, tío! ¡Pops de cacahuete! Sí, son putos Pops de cacahuete ¿Y? ¿No son para críos? ¿Qué? Ya, ya Y yo también fui o crío ¿Fuiste? Vale Mira Tú solo prueba uno Ya verás Cómo cambias de idea Ni de coña Ya Pop, pop Son los pops de cacahuete Pop Están de rechúpete ¿Pero que tienes 13 años? Es el mejor aperitivo Que se ha inventado Vale Allá tú Mira Toco a más A ver Bueno He visto una carretita Ahí fuera Podemos usarla Para llevar el botín Ah, perdona ¿Qué? Botín Pues significa Tesoro O botita No Antes de eso ¿Carretita? Eso es Vale Es como un carro pequeño En el que Pones cosas Y lo empujas Ah Entiendo Las damas primero Gracias ¿Por dónde? Vale Escopeta y cohetes Perfecto Y se acerca la noche Ajá El santuario Solo es un despacho Aquí ocurre la magia Vale Vayamos al grano Sí Solo necesito un segundín Y ya está ¿Podcast? Sí Vale Arrogante Deja que adivine Amable ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo se llama el que Escuchas ahora? Eh Extraño Pero interesante ¿Fantasmas Y eso? Va de Sí De lo Extraño Y oculto Desentierran un misterio Y debaten Si es Eso Interesante Mi trompa de elefante ¿Qué? Rima Hostia Tu ingenio No tiene límites Bueno Miramos que tiene El señor H En su antro de pecado No sé No me parece bien Hurgar en sus Cosas Vale A mí sí Porque a ver ¿Qué sucios secretos Tendría el propietario De un campamento De verano Repleto de chiquillos? Dios No el señor H Ya sé Buen tipo Conmigo Conmigo lo ha sido Tira 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 Uff A ver Aquí hay un huevo de cosas Esto qué ¿No pueden Ir más deprisa? Sí, claro Puedo Puedo intentar animarlos Vamos Vosotros podéis No funciona Habrá que esperar No va a sobrevivir ninguno Es que lo estoy viendo Por Dios A ver esto A ver qué cojones Esto mismo Ala Mira qué viejo Dime tu número Que quiero probarlo ¿Por qué? Ay, para pedirte una cita ¿Para qué va a ser? Mmm, sutil Aunque creo que si llamo a un móvil con esto Explotará Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es? Eh, hola Me ha parecido oír a alguien Debiste pedirle salir Mierda Qué fallo Un Chris Huggard más joven con sus dos hijos Caleb y Kaylee Parecen felices Y aquí se ha descubierto esto Que esto de qué es Los panfletos de antes Los mismos que aparecen en el póster del bosque ¿Vale? ¿Por qué los tiene Chris Hackett? ¿Tiene alguna conexión con Harum Scarum? No lo sé No lo sé Sí, a mí también Pero Reconoce que son un poco raros Vale Había algo aquí detrás Oye ¿Para qué es el arma? Eh... Chris El señor H me dijo que era para... Osos ¿Osos? ¿Aquí? Sí, sí Me dijo que apenas se acercaban Porque tenía el... Arma Para... Ya No la toques Déjala Vale Serio Y si necesitamos Divertido Y se parecen osos Tío Esta noche vamos a estar de fiesta en el bosque ¿Y si nos atacan los osos? Es lo que decía mi madre Si sales de fiesta Tienes que llevar protección Bueno, creo que ella se refería a los condones No voy a follarme a un oso Lo más peligroso que he visto por aquí Ha sido una ardilla enfadada Suena muy aterrador Muy bien Está cayendo a vida Está cayendo a vida, Pau Aunque Si nos hace falta Sabemos Dónde está Claro Vale Tú decides Muy bien Vale, vale, vale Vale, vale Qué bien La puerta hay algo más aquí ¿Has visto lo que hay aquí? Una trampilla Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Lo oyes? ¿Es una trampilla? Sí Claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, seguro que lleva al sótano Pero ¿por qué el señor H tendría en su despacho una trampilla secreta al sótano? Estaría aquí antes de que fuera a su oficina Tiene como mil años Siempre ha sido su despacho Lo usaría para almacenar cosas Sí O para salir pitando si las cosas se ponen feas O para almacenar cosas Venga, ábrela Bueno, es como un po lleno de oscuridad Así que... Pero qué dramático Baja y echa un vistazo Tú cabes por ahí Si la abres tú Bajas tú Ni de coña voy a bajar ahí Ni de coña voy a bajar ahí ¿Qué va a haber? No, no, no La trampilla Pensándolo mejor No quiero saber Qué trama el señor H Prefiero el misterio Vale, sí, claro Ya sabemos que hay una trampilla Ya bajaremos y tenemos que bajar De momento Vamos a quedar por aquí Uf, que silla más cómoda Así de gusto Será mejor que el señor H No te pille de paseo con ella ¿Qué? Ring, ring, ring Disculpa un momento Tengo que coger la llamada Claro Campamento de verano Hackett's Quarry Lo que no te mata Te hace más fuerte ¿Qué puedo hacer por usted En este maravilloso día? ¿Así imitas al señor H? ¿Así? Ajá Sí Sí, tiene razón Tiene que ser más amable con Dylan Y... ¿Cómo? ¿Que le dé su número a Dylan? Bueno, es un poco directo Pero veré qué puedo hacer Sutil Laura Kearney Y Max Brinley Ah, sí Son los que nunca aparecieron Sí, por culpa de estos dos idiotas Hemos tenido que trabajar el doble Una lista de los monitores Sus datos personales Y lo que hacen en el campamento Hay dos nombres tachados La Laura y el Max ¿Por qué no vinieron? Hostia ¿Cómo me he dejado cosas? Aquí me he dejado cosas ¿Ah? Vale Bueno ¿Por qué no vinieron? Si lo supierais A lo mejor no estaríais aquí Ya le he quedado a la puerta ¿Tú quedas en el auditorio? Eh, colega Las llaves Para husmear en la zona secreta de Chris Perdona ¿Es que solo puedes hacerlo tú? Me parto Venga ¿Qué hay de malo en mirar? ¿No tienes curiosidad? No tocaré nada Bien Que no me arrepienta No te lo prometo Pero Cuidado En el blanco No es así Es que Ah Uy, vale Si llegan a la noche es un milagro Siempre a la moda Tiene claro lo que le gusta Y que lo digas Vaya Ay Eh Quizá no beba Uh, hay una puerta Eh, Ryan Hola Pero qué coño Mira esto El campamento El señor H nos espía No, no O sea Que no No es posible Estos Solo son Los senderos De los bosques Saledaños Ya, claro Casi todas las cámaras apuntan hacia afuera Así que no espía a los niños A menos que salieran al bosque Parece Que son Cámaras de rastreo ¿Cámaras de rastreo? La gente las pone para Grabar mierdas y cosas raras ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como Pillar al Bigfoot Cosas de esas No sabía que al señor H le iban estas cosas Joder, puede que escuche ese podcast tuyo Afición secreta, supongo Y afición cara Ya, pero ¿Qué más se puede hacer aquí? Sí, supongo que el campamento se vuelve un poco solitario cuando no hay nadie Sí Vale, pero ¿Por qué esconder esta habitación a través de una puerta en el armario? Una pregunta Ah, bueno No es lo que se dice secreta, ¿verdad? Solo está Detrás De Cosas Sí, eso la convierte en secreta, Ryan Es raro Es muy raro Ya, no te digo que no, pero Tiene pinta de que aquí puede haber algo gordo Dilan, a ti no te incumbe Y si de verdad te mueres por saberlo Pregúntale mañana Seguro que es una conversación de lo más cómoda Vale, bien Puede que lo haga Vale Me voy a marchar de la habitación secreta Diviértete Eh, acabas de admitir que lo es Uy, no Esto es lo de antes Joder, no me dejes tirarme más hacia ahí Hala ¿Qué es eso? Qué joder Uy, uy, uy Seguro que nada Hombre, seguro que nada Era un tío Y está aquí toda la cámara Seguro que nada, ¿no? No me jodas Estas son aburridas Sí Claro No te has fijado, ¿no? No te has fijado Las cabañas La isla Escavación Eh ¿Qué es esto? Ah Laura, Max Y dos más Ah Ahora pones No se ve Si Vale Vale Y quiero ir a más Vale 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 Bueno, vamos Vamos a ir todavía 28% 32 Vale Este pues Cuarto de baño Vaya Aquí hay cosas bastante chungas Ya Mejor no lo tocamos Sí Nada útil Tampoco Tampoco Es que fuera muy chunga Pero bueno A ver Pasta de dientes Ibuprofeno 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 Crescaques Vale Aguas No No Vale Vamos Camino elegido Adelante Despierta Pues ya estaríamos Mira Vale ¿Cómo está esto? Ya está ¿Ya está? Batería llena Vale 28% Batería llena Es que Continua explorando Si me da las opciones Porque hay algo más O está todo explorado ya Aquí no hay nada Esto es lo del teléfono de antes ¿No? No Vale La foto Vale Esto es lo de la escopeta Oye Deja el arma tranquila Claro jefe Vale Raja Raja ¿Hay algo esperándote Cuando vuelvas? ¿Estudios o...? Yo que sé Entiendo ¿Novia? No Exactamente ¿Novio? Vuelo libre Guay Sí Como yo ¿Están los móviles? Espera 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 Sí Puede Puede Pero... ¿Quieres verlo? No Vamos a darles un par de minutos Para asegurarnos Sí, sí Vamos a ver qué pasa Y si vas a estudiar algo ¿Has elegido ya la especialidad o...? No lo sé Ahora me cuesta hablar de eso ¿No sabes qué hacer aún con tu vida? ¿Los móviles han acabado? Uy, uy, uy Oye, te he contado ¡Tío! Está hasta los huevos ya Vale Vale No, no, no Vale, venga Ya está Sí Batería llena Total No sé A la fiesta Es que claro Era la fiesta Eh, ya están Guay Vámonos Tú a la fiesta Gracias Ay 7 y 5 Era la misma hora antes O sea Ojalá tuviera la motosierra del señor H Qué bonito es esto Sin niños por aquí Sí Son muy ruidosos Ya Están muy atentos En tu clase de pintura ¿Has ido a mi clase? Sí De pasada La cabaña de arte Está muy alejada de todo Es que a veces Cojo un atajo por ahí La moda del family me cae bien ¿Por dónde vamos? Elige tú Claro sombreado Camino pedregoso Claro sombreado Camino pedregoso Claro sombreado Claro sombreado Vamos por aquí No sé ¿Qué? Ay Dios ¿Estás bien? Lo estaré Madre mía, escojo el camino que ha entregado Venga, te ayudo Menos de Dios Que sea más tranquilo No sé si en esta ya no la capta hoy Este capítulo Pues me sé un chiste de artistas Es malísimo ¿Ah, sí? Sí ¿Te lo cuento? Claro Vale Ahí va ¿Por qué el pintor más rápido del mundo no conseguía novia? ¿Por qué no? Porque acababa el primer toque Muy malo, te lo dije Me lo contó Jacob Tiene que ver con los golfistas Lo digo por lo del toque Sí, bueno, no lo sé Jacob se lo escucharía a sus campistas Eso tiene más sentido Pero bueno, qué mente más sucia Joder Es solo un pájaro Solo un pájaro Lo siento mucho Es que llevo un tiempo Con los nervios a flor de piel Curiosa ¿Por? No será nada Pero desde que se fueron los campistas Siento que por ahí fuera hay algo que nos está... No sé Observando ¿Crees que aún quedan campistas? No Es que me entran escalofríos Se me ponen los pelos de punta Ya Bueno No será nada Claro Sí ¿Y esta vista es porque hay agua ahí detrás? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia ahí no era? ¡Uh! Una caja de guardabosques Una caja en el bosque sin cerrar Dentro hay un conjunto de ropa para cambiarse Agua embotellada y suministros ¿Serán provisiones para un guardabosques? ¿Aquí hay guardabosques? ¿Y esto? Será de los guardabosques Como una caja de suministros O algo así Para cuando están por el bosque ¿Desnudos? Eso parece Vale Eh, perdón ¿Qué estamos haciendo? Haciendo palitos, ¿no? Ramitas y cositas Para la hoguera, entiendo Vale ¿Hacia dónde va el arroyo? Al lago Ah, sí Claro ¿Y qué? ¿Qué? 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 Aquí ya no hay camino ¿Hacia ahí o hacia ahí? Es que no sé ¿Hacia ahí? No, hacia ahí hemos venido Y por ahí hemos bajado Estamos dando muchas vueltas, ¿eh? Vamos a correr un poco Hacia el fondo Hacia el fondo Mira que hay campo, chica Estamos cerca del camino Ya sé dónde estamos ¿Sí? Por aquí Sujeta Claro Estas vistas son Vaya, Abby Eres muy buena No, no Esto no es nada No lo digo por decir Es un esbozo Pero estas cuatro rayas Me ayudarán a recordarlo luego Es bueno que te conozcas también Eh, sí Supongo Bueno, no todo el mundo sabe De lo que es capaz Tú eres capaz de mucho, Nick Sí, claro Pero... No sé de qué Ya lo verás ¿Lo has oído? No será nada No, escucha Ahí hay algo Mira Qué pequeño Por favor Pero qué mono es Pero, claro Salen mal a todos los bichos estos Espera 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 que viene la madre Salvar a Abby Estás en peligro Una criatura desconocida quiere darte caza No respires Tienes que dejar de respirar Haz que la bestia piense que no eres más que un cadáver No tiene gracia cazar aquello que ya está muerto Verás que las imágenes o el sonido cambian cuando la amenaza se acerca Cuando pase el peligro Corre Elige el momento y corre por tu vida Ten cuidado Si respiras o corres en mal momento Te convertirás en una presa para la criatura Y eso tiene consecuencias ¿Qué tal? 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 Dejaba la vida ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va a salir una zona roja Se me está acuando el aire ¿Eh? Bueno Joder ¿Por qué poco? Esa cosa casi me destroza Perdona, perdona Ay, pobre puerco Le podrá contar la anécdota a su marido ¿Cómo sabes que era la madre? Porque la he visto bien Venía derechito hacia mí Te has echado una pequeña novia No era tan pequeña Habría que volver Siete y veintidós Pues a guiar más tarde Recupero por fin el móvil Y no me sirve de nada ¡Ah! Para ver Para ver Para ver Para ver Para ver Pazos 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 Hacos foto Hazos foto Mira el Dylan Ha dejado otro Eh, Kaylin, fíjate El señor H es un pervertido Tiene cámaras por todas partes y un cuarto secreto No es verdad Espera un momento, ¿qué? Tiene ojos por todas partes Nos está vigilando Ya, tío, solo son Cámaras de rastreo para vigilancia forestal Y cosas de esas ¿No te parece raro? Tiene que vigilar el perímetro Proteger a los críos, serán para controlar a la fauna Chicos, no tenéis imaginación Bueno ¿Qué tal por aquí? ¿Todo listo? Sincera Hay una luz rara en la casa del árbol Frustrada Sin cobertura No, no, hay una luz rara en la casa del árbol Eh, he visto una luz en la casa del árbol Me ha dado mal rollo Sería tu novia, Ryan La bruja de Hackett's Quarry Te dije que no repitieras lo de bruja de Hackett's Quarry ¿Qué pasa por que diga bruja de Hackett's Quarry? ¿Qué, ya? Acabo de darme cuenta de que quizá no volvamos a vernos Y acabas de darte cuenta Por crear ambiente ¿Qué ambiente? Ambiente, rollo, ya sabes Hablando de crear ambiente Yo tengo trabajo Porque las playlists no se hacen solas Bueno, sí, pero... Anda, Ryan, dame el palo ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Sé lo que he dicho Abby, Nick Justo a tiempo ¡Palote! Ya hemos hecho esa broma Es sobre todo, Jeska Lo que nos hace falta Aquí hay una pila de troncos Teníamos que coger más Pero había un jabalí O puerco Pero Nick estuvo muy valiente Y nos salvó ¿Seguro que estáis bien? ¿No hay heridos? Estamos bien No ha sido nada serio Aunque me parece que Nick se ha echado novia Oh, cuéntame ¡Hola! ¡Entrega especial! Oye, oye, oye ¿De dónde ha salido el arma? Oye, tía, relájate No es de verdad Bueno, sí es de verdad Pero es para los osos Estaba en el almacén Bien, vale Pasamos del arma Gracias Las armas no son una broma Y... y... Os traemos una selección De entre todo lo mejor De lo que nos puede llegar a ofrecer Hackett's Quarry No puede ser Sí, puede ser Pop, pop Son los pop de cacahuete Pop que están de rechupete Creía que ya no los vendían en ningún lado Tranquilito, campeón Porque estos... Son míos Tío, no me los puedes plantar en la cara Y esperar que no me los quiera meter de golpe en la boca Emma Trae la escopeta ¿Es que vas a dispararme? ¿Qué? No Idiota La quiero porque vamos... A jugárnoslos No, tío Ni de coña No Firme No os dejo solos con una escopeta No es buena idea Oye, ni de coña Ni de coña os dejo solos con una escopeta Venga El campo de tiro está aquí al lado Será divertido Piénsalo Tú y yo Competición de tiro El ganador Se lleva todos los pops Toditos Tío Veo que no los quieres tanto, ¿eh? Vale, vamos ¡Sí, chaval! Jacob, dame el arma ya No tocaréis un arma si os portáis como gilipollas Vale, pero sé tú la jueza Necesitamos a un tercero Oye, intentamos montar una fiesta, Jacob Ya, pero la fiesta no se irá Seguirá aquí cuando volvamos Venga Porfa En fin Sí Parece que vamos a tener un duelo Podemos usar un claro como campo de tiro Pero Como alguno de los dos haga el capullo Se acabó el tema Seremos buenos Ay, Dios Vamos a ver Para que lo sepas Soy un tirador experto Tercera clase Tres años seguidos El mejor del campamento cada año Por lo tanto No tienes nada que hacer, Nick Pero si te retiras ahora Igual tienes suerte Y te doy un pop de cacahuete Ni de coña No me has visto disparar Ya es que nunca has disparado Eso que sepas tú Mira, creo que sabría si has Bueno, chicos Yo creo que ya está bien Aunque disfruto con vuestro delicioso machismo Os recuerdo que en el campo de tiro Yo pongo la regla Se hace lo que yo diga ¿Vale? Estupendo Voy a poner blancos Y a por más cartuchos No se os ocurra moveros No toquéis nada hasta que vuelva ¿Es cosa mía o está tremenda Cuando se pone en plan Yo siempre estoy tremenda, idiota Ya, sí Gracias Adiós Adiós Por cierto ¿Qué tal el paseíto con Abby por el bosque? Muy bien ¿Por qué no? La verdad Ha estado bien ¡Ah! ¡Pero qué bien! Bueno ¿Qué pasó? Hemos tonteado Es... Muy lista ¿Sí? Sí ¿Y hubo algo más? No seas bruto No, no, no Relájate ¿Vale? Todos nos ponemos nerviosos Solo digo que hagas algo antes de que Aparezca un hombre de verdad Y hablando de eso Deja que te muestre cómo dispara Un hombre de verdad No me digáis que todavía estáis en plan gallito No, está mal de la cabeza Venga, dame el arma No, no Te la daré cuando yo quiera Chavales, lo vamos a hacer así Tiraréis primero al de la izquierda Primero Nick Y luego Jacob No pongáis el dedo en el gatillo Hasta que disparéis ¿Vale? Sí, sí Bien Sí, sí Ojo Con la dispersión Y con el retroceso Es una escopeta No tiene precisión La linterna señala Ah, no respire Lamento tener que decir que es posible que durante tu estancia en Hackett's Quarry Quizás tengas que defenderte Empleando fuerza potencialmente letal Durante el combate solo tienes que apuntar tu arma y disparar hacia donde indique la luz Ten en cuenta que cuanto más cerca estés del objetivo, más daño le harás A mayor distancia, mayor dispersión Y las heridas podrán no ser mortales Hay un momento y un lugar para las armas Debes sopesar siempre todas las opciones Recuerda, no siempre es sabio apretar el gatillo Alguien puede acabar herido Entiendo ¿Dónde apuntáis? Claro Vale ¿Dónde apuntamos? Además la izquierda hice Pero la izquierda Pero las Las sandías Muy bien, Nick Un punto Nos acercamos, ¿no? Mejor Estamos demasiado lejos para reventarlas Si nos acercamos nos las podremos cargar Perfecto Ahí está bien Adelante, Nick Ahora de verdad Pero la botella, entonces Esa botella, ¿no? Buen disparo Suerte Suerte, ahora verás Vayasa Punto para Nick Muy bien, Nick Genial A ver, ¿qué tal? Por cierto, a lo mejor quieres Taparte los ojos No quiero que te pongas aún más nerviosito Vale, vale Cállate y dispara, Jacob Creía que eras un tirador experto super pro Sí, claro Con un tirote No con un tío Así es como te comes un tiro No pasa nada Seguro que habría fallado Descalificado por hacer el imbécil ¡No! Sí, 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 sí ¿Qué tal, Jakey? ¿Eh? Pop, pop Son los pops de caca Vale, lo pillo Lo pillo No había acabado Pero qué onda Pop, pop, pops de cacahuete Pues nadie de ahí va a ser No, 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 no I don't wanna lose your love To die I ain't got many friends left to talk to I want to learn when I'm in trouble Vale, una idea Juguemos Venga, chicos Puede que no nos veamos nunca más Hay que crear recuerdos ¿Qué has pensado? ¿Qué os parece el mejor juego de secretos y mentiras? ¿Verdad o reto? Pero al estilo Dylan Vale, estas son las reglas Alguien pregunta ¿verdad o reto? Se elige y se hace Sin excusas ni peros Un verdad o reto normal Sí ¿Podemos hacer que la gente se bese? Si se elige y se elige reto, sí Y si todos consienten, claro Perfecto Aguántate hasta que sea tu turno, por fa Bueno, ¿quién va primero? Empieza quien ha propuesto, así que... Abigail Gale. ¿Verdad o reto? Verdad. Te has librado, ¿eh? Vale, allá va. ¿Te has acostado con alguien? Oh, yo... ¿Interrumpir? ¿Cómo interrumpir? No, no. ¿Interrumpir? ¿Te has acostado con alguien en el campamento? No, no. Lo siento. Vale, Abby, te toca. Bien, vale. Vaya, qué difícil. Venga, elige a alguien. Vale, vale. No lo sé. ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? ¿Verdad? Soy transparente. No se va a dudar cosas. Vale, vale. Pues vamos a ello. Venga. El señor Hackett y tú... Ya estamos. ¿Qué hacíais en su oficina? Bueno, yo sé por dónde vas, pero es súper aburrido. Aunque, si lo queréis saber, yo le pedía consejo. Consejo, ¿eh? Emma, déjame a mí. Vamos a ver. Si vas a ajustes, tienes la opción de modo incógnito y si le das... No, consejos sobre la vida y los estudios. Y ya vale, ya he respondido a la pregunta. ¿Podemos ayudar? Ah, yo qué sé. Todos tenéis vuestras mierdas. Además, suponía que al mencionar la palabra estudios, Jacob sufriría una hemorragia. Oye, ¿pero qué coño he hecho? Vamos a ver, ¿a quién elijo? A Jacob y a mí aún no nos ha tocado. Cierto. ¿Qué leen es Jacob? Uf, ¿cómo va a estar? Ah... ¿Jacob? Bueno, Jacob, a ver de qué estás hecho. Oh, reto, reto, venga. Ya lo tengo. Yo te reto a que saltes por encima de la hoguera... desnudo. ¡Oh, tío! ¡Joder, sí! ¡Soltaré por encima, me da igual! No creo que sea buena idea. No, Jacob. Espera, no lo hagas. Para. Tío, yo lo veto, te vas a hacer daño. ¿Qué? Venga ya, si puedo. Ya, ya vamos. Vale, veto. ¿Sabéis? Que le den al juego, ¿vale? Paso el turno. Muy bien, pues me lo quedo. Pues vale. Enma, tienes que besar a... ¿Jacob? ¿O a... Nick? Ah, va. Bueno. Perdona, Nick. Es evidente que no tienes nada que hacer. No sé si es buena idea. Elijo a Nick. ¿Eh? ¿En serio? No sé yo, ¿eh? Hostia. Gente. La que se va a liar. ¡Gente! ¡Gente! Gracias, Nick. Es bueno. ¿Te gusta besar a mi novia, Capullo? Era solo un juego. Oye, no soy la novia de nadie. Y una mierda que solo era un juego. ¡Y una puta mierda! Jacob. Madura. Supongo que debería ir a buscarle. Y tú deberías buscar a Abby. Bueno. ¿Queréis jugar al parchís? ¿Qué? Pues vaya, fiesta. ¡Ah! ¡A la mierda! Oh, has vuelto. Estoy, como siempre, encantada de verte. Pues no he contado ninguna carta. Bueno, ¿qué? ¿Qué has encontrado? Nada. Vuelve sin ninguna de mis cartas. Ya. Pero aún así vuelves. ¿Sabrías decir por qué? Pues, los que me envían aquí. ¿Qué quieres que te diga? No puedo ayudarte sin ellas. No puedo ayudarte sin ellas. Encuéntralas. Las quiero de vuelta. Ya. Ya, ya, ya. Te lo pido, por favor. Ya. Lo siento. No hay más que decir por ahora. Los secretos permanecen ocultos y la noche se hace más oscura. Te veré otra vez, eso seguro. Cuidado. Donde hay lobos, van los cuervos.